La oportunidad, que nuestro cuerpo se pueda reencontrar Que vive más segura, que se ve en todo lugar donde tú y yo No pasemos bien, y usted así se nos da La oportunidad, que nuestro cuerpo se pueda reencontrar Que vive más segura, que te ha hecho lugar donde tú y yo No pasemos bien, como dice, ¡Toma! Que eso está yendo, cuando al amanecer Mientras la risa carincia tu pelo, y yo te haré mi mujer Y veré el sol saliendo, junto al amanecer Mientras la risa carincia tu pelo, y yo te haré mi mujer Como dice, seré tu abrigado pa' el sol te roba Y tú serás mi nene y yo el que lo beso te roba Y que no amanezco el cotidio, cuando te toman Y mientras disfrutamos el movimiento de la sola Mientras la risa carincia tu pelo, y yo te haré mi mujer Y si te ha hecho en el suelo, mi estufla Mientras la risa carincia tu pelo, y yo te haré mi mujer Mientras la risa carincia tu pelo, y yo te haré mi mujer Y veré el sol saliendo, junto al amanecer Mientras la risa carincia tu pelo, y yo te haré mi mujer Mientras la risa carincia tu pelo, y yo te haré mi mujer Mientras la risa carincia tu pelo, y yo te haré mi mujer Dime el vuelta atrás, dime lo que te haré mi mujer Mientras la risa carincia tu pelo, y yo te haré mi mujer del amor en soltera si tú no te haces mi amor el ego en tu vida si tú no te haces mi amor si tú no creces es el amor el ego en tu familia los Verse y bella el sol el segundo el wind Mientras la brisa acaricia tú Y guardarme tú Y caer el sol Cuando al amanecer Mientras la brisa acaricia tú Y guardarme tú Si tú no te hace que el amor Al igual que yo Si tú no te hace que el amor Al igual que yo La ropa te hace que el amor Si tú no te hace que el amor Al igual que yo Pero que la brisa acaricia tú